El ritmo de las exportaciones sobre ensanas ha sufrido un leve descenso en los siete primeros meses de este año en relación al mismo periodo del año anterior. Según los datos que dio a conocer el Ministerio de Industria, la bajada de enero a julio es escasa porque cae un 1,9%, pero es la única provincia gallega que deja su casillero en negativo en el citado periodo. Las empresas han vendido en el exterior bienes y servicios por valor de 474 millones de euros, pero Lugo ha situado fuera una producción por valor de 700 millones, a Coruña por 4.552 millones y Pontevedra facturó 5.164 millones. Sin embargo, tomado el mes de julio de forma aislada, las exportaciones han crecido en Ourense un 12,5% en relación con el mismo mes del pasado ejercicio, al vender 70,7 millones de euros. En cuanto a las cifras de las importaciones, el informe del Ministerio de Industria aluda a que en el mes de julio en Ourense sumaron 37 millones de euros en julio, con un incremento del 1,4% sobre el mismo mes del año pasado.